¿Por qué la vida me curaste y hoy te lo disfruto y todo está? ¿Por qué me duela de tu voto? ¿Por qué no a mi corazón no? Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé estimular, llamo y no te puedo dar Tu respeto y no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero, algo en ti te va y no te puedo dar Tu respeto y no se va, no se va No se va, no se va Que la ti otra vez que nace toda la noche Que la ti otra vez que nace más de las dos Que la ti otra vez que mi corazón no olvida No se va, no se va.